¿Cómo están? Voy a platicar con Jim McMichael, o como le gusta presentarse a él, Jim de Las Vegas. Efectivamente, Jim de Las Vegas. Si quieren hablar de los muchos negocios, las muchas relaciones, los muchos vínculos que hay entre Las Vegas y México, él es nuestro hombre. Jim, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, feliz de estar aquí en México, un país muy querido para mí. Oye, decíamos hace un momento, antes de entrar a cuadro, la cantidad de vuelos entre Las Vegas y México, primero, de visitantes mexicanos en Las Vegas, sencillamente sigue creciendo, ¿verdad? Sí. ¿Hay números aproximados? Sí, el año pasado recibimos 1.200.000 mexicanos, que es apenas un poco atrás de Canadá, que es el país número uno en términos de llegadas internacionales, pero México está aproximadamente en unos años llegando hasta Canadá. Es decir, para Las Vegas y para el estado de Nevada, supongo en general, la presencia de turistas mexicanos debe ser crucial en términos de la economía, ¿no? Ah, sí. Es como estaba diciendo, es el segundo mercado más importante para nosotros en términos de llegadas internacionales, pero el mexicano cuando está en Las Vegas está gastando mucho en el juego, en los shows, en los casinos y también en las compras. Ahí, me decías que crece Las Vegas. Yo hace algunos años que no voy, te lo contaba también, estuve hace cinco años en Las Vegas, pero crece Las Vegas, se sigue construyendo, se siguen levantando hoteles. Es decir, es una ciudad que no cae en términos del negocio, ¿no? No, en realidad la ciudad ha cambiado desde 2014 ya hacia otra ciudad y estamos con más construcción todavía en los próximos tres meses o tres años. Vamos a tener, añadir dos hoteles de tres mil habitaciones cada uno. El año que viene ya estamos con el estadio de los Raiders, entonces vamos a tener nuestro primer equipo de fútbol americano. Estamos con, contamos con nuestro equipo de hockey de hielo también, que hasta el año pasado llegaron hasta el campeonato Stanley, que es algo impresionante para el equipo del primer año. Hombre. Y además de eso, los hoteles siempre están en reformación. El año, ahora mismo tenemos más de 150 mil habitaciones y de estos 150 mil tenemos de todos gustos. También es un destino, le ha pasado algo que le ha pasado a México, que se ha vuelto muy importante por la gastronomía. Así es. La comida en Las Vegas es fantástica, ¿no? Así es, tenemos de toda categoría y los chefs que tienen reconocimiento global tienen su marca en Las Vegas. Algunos tienen varias marcas y estamos ya para abrir un restaurante de un chef mexicano el año que viene. Todavía no vamos a decir quién. No puedo decirle porque no está firmado el contrato. Te lo pregunto el año que viene. Pero imagina, un chef de conocimiento de México va a abrir su propio restaurante en Las Vegas. En Las Vegas. Decíamos, la visita de mexicanos para Las Vegas es muy importante para Las Vegas, pero también México es un territorio importante para los empresarios de Nevada, ¿de acuerdo? Claro. Para invertir, ¿no? Claro. No, porque los productos que nosotros producimos, tanto en Las Vegas, pero Arizona y California, México es un mercado importantísimo para nosotros. Pero también hay que pensar, nosotros estamos saliendo de vacaciones y nosotros queremos ir a las playas y conocer las ciudades coloniales de México. Apenas los vuelos directos que tenemos hasta Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México son convenientes, pero tenemos, como estabas platicando, tenemos vuelos hasta San Lucas, Payarta y Cancún hoy en día. Entonces, tenemos muchas opciones y eso facilita también la transportación de mercadería, de carga y el comercio. Por último, parece ser como nuestro lugar para los días de fiesta Las Vegas, ¿verdad? Bueno, durante el grito es el estado número 33 de México. Sí. Porque los artistas mexicanos y latinoamericanos que están cantando en Las Vegas, los shows, siempre hay un torneo de box y hasta el año que viene vamos a tener un juego de fútbol en esta época. Y el mexicano se casi invade en la ciudad y es un pequeño México durante estos días del grito. ¿Y se portan bien los mexicanos? Ah, bueno, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es verdad. Muchas gracias, Jim. Igualmente. Qué gusto. Un placer. Un placer.